hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a enseñar a entrar al administrador dispositivo cuando el sistema de windows 10 no te deja bueno lo que debemos hacer es ir a inicio le damos al buscador y vamos a colocar la siguiente palabra restablecer este equipo ok acá como estamos viendo nos va a aparecer de esta manera pero no le vamos a dar clic en restablecer este equipo sino lo que vamos a dar clic en crear un punto de restauración ok este que está acá debajo de configuración y le damos en crear un punto de restauración luego de haber hecho eso nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo en este momento y nos aparecen varias opciones nombre equipo opciones avanzadas protección del sistema y hardware bueno le damos a la opción que dice hardware ok luego de darle en la opción que dice hardware en la parte de abajo nos va a aparecer un algo que dice administrador dispositivo y nos da este como una pequeña en concepto administrador de dispositivos y en la parte de abajo no aparece otra vez administrador de dispositivos y seleccionamos allí esta opción y le damos le damos allí y luego de ellos nos va a aparecer nos tiene que aparecer el administrador de dispositivos que tenemos en nuestra computadora si en dado caso no les llega a funcionar ese primer método pues lo que debemos hacer es ir a nuestro escritorio le damos clic derecho y nos van a aparecer una serie de opciones y vamos a buscar la que nos dice windows power shell entre paréntesis acme hay dos windows power shell pero vamos a seleccionar las que dice power shell acme luego haberla seleccionado le va nos va a aparecer una opción una ventana así como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar yes o sea así y nos va a aparecer la ventana de comandos allí vamos a colocar una serie de comandos los cuales se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo coloquen allí el primer comando se llama next user administrator active yes y le damos enter luego de colocar ese primer este esas palabras que ellos se las voy a dejar en la descripción del vídeo el primer comando después darle enter vamos a colocar un segundo comando que nos que se lo voy a dejar también en la descripción del vídeo que dice de m gmt y le damos enter y cuando hayamos colocado este comando le hemos dado enter se supone que nos debe abrir el administrador de dispositivos bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta no olviden comentar este vídeo por favor para ver si le sirvió no le sirvió así que me despido de ustedes hasta luego